Bienvenidos al último programa de Directos en Directo, el programa que mejor marida con tener resaca y desayunar mortadella con aceitunas y suefs. ¡Fuerte el aplauso para David Suárez! ¿Qué tal, fulanos y fulanas? Esto es Directos en Directo, desde los estudios de Doctor Cerebrus en Madrid, en producción con La Santa. Y quiero pedir un aplauso para este público increíble, un aplauso, sí señor. Y quiero pedir otro aplauso para Jorge Giorgia, sí señor. Giorgia, ¿cómo estás? No he estado peor en mi vida. Me he levantado malito. ¿Por qué? Y lo sabe, no lo sé, el cuerpo es un montón de tuberías que a veces se atascan. Tu cuerpo pedía estar estropeado, ¿no? Claro, lo que pasa es que lo bonito de ser autónomos y de tener que hacer cosas es que me has venido. Pero hoy, mira, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa, hoy los de producción me han dado esto, para completar el setup. Ajá, por si acaso. Esto está bien, porque es la salida de emergencia. Claro. Y hoy mi única pregunta es, ¿cómo de rápido será el técnico de sonido? Si mi cuerpo se cansa de ser buena onda. Y decido llenar, bueno. En fin, muy bien, la verdad, muy bien. O sea, nunca has estado tan cerca igual de… Un día más, de morir en directo, joder. O de cagarte encima. O de cagarme encima, ¿no? Eso es emocionante. Y de vomitar al mismo tiempo, que es un combo también estupendo. Pues la verdad que espero que no se me silencie. La verdad que… La verdad que vamos directamente a los slants. El clip del año. Yo, por favor, silencio. Un aplauso para Jorge Yorja, que está malito y ha venido, joder. He venido. Sí, señor. Fulanos y fulanas, se acabó esta mierda. Efectivamente, hoy es el último programa de la temporada. Oh… Hoy toca The Last Dance. Hoy chapamos el chiringuito. Volveremos, no lo sabemos. Pero no os pongáis tristes. Pensemos en todo lo bueno que hemos vivido. Esta temporada hemos tenido a Inatus Farrai, a Victoria Martín, a Loulogio, a Gorgo, a Inés Hernández, a Juan Dávila y a Valeria Ross. Y hemos aprendido muchas cosas, como por ejemplo, que no se abandona a nadie al primer story. Y que viajar es una puta mierda. Y que Enrique de Vicente se infla a follar. Y que ahora la publicidad es invisible. Y que las sías sirven para borrar pollitas de perro. Y que Joe Biden no sabe que es Joe Biden. Y que parecer un yonki ahora es sexy. Y que Shin Chan, en castellano, da puto asco. Y que la batseñal no tiene puto sentido. Y que Penélope Cruz es la actriz con más suerte del mundo. Y que en todo grupo de colegas hay un Joe Pecci. Y que Ángel Martín nos quiera a todos. Y que muchas rastas es mejor que una sola rasta. Y que ser Cetangana es mejor que ser el nega. Y que si tiene un terrario, no te lo folles. Por todo eso y mucho más. ¡Viva directos en directo! ¡Viva! ¡Viva los concerebros! ¡Y viva la santa, sí señor! ¡Último programa! ¡Último programa! ¡Último programa! Giorgia, ¿qué opinas? A ver, es emocionante cuando acaba un programa y puede renovar porque significa que ha salido bien, que ha habido una dirección que ha dicho, venga, vamos a apostar otra vez por esto, que hay una partida presupuestaria, que se crean empleos. Pero en nuestro caso, no. En nuestro caso, simplemente significa que nos ha salido del apoyo. Pero nos lo estamos pasando muy bien, así que tal vez nos salga. ¡Tal vez nos salga! ¡Tal vez nos salga! Un aplauso para dos reyes. Vamos ya con la primera sección. Vamos con... ¡Yo te lo explico! ¡Aplauso! Y hoy, en Yo te lo explico, España. España es lo que pasaría si un país de Latinoamérica estuviese en Europa. En el fondo, somos Ecuador, pero con más farolas y carreteras. De hecho, España es como el porno de Bruno y María. Es cutre, huele a sobaco y siempre hay un cuñado opinando. ¡Disfruta, disfruta! ¡Dale, dale, dale! ¡Echa pa' atrás! ¡Echa pa' atrás! ¡Ni puta idea tienes! ¡Quita, que lo hago yo mejor! En España todos somos expertos en todo, menos en hablar de España. Porque el tabú en España es España. Nadie quiere hablar de su historia, de su futuro, de sus lenguas. Lo único que repetimos todos los españoles sobre España es... ¡Puto país de pandereta! ¡Esto en Inglaterra no pasa! ¡Este país es una mierda! En cambio, nos ponen un vídeo de Antonio Banderas explicándole a los americanos palabras en español y decimos... ¡Claro que sí! ¡Viva España, coño! ¡Díselo, Antonio! Todos los españoles tenemos una relación esquizoide con España. Porque España no es un país, es un laberinto. Y la salida es resolver qué coño es España. Y esto es porque nuestro pasado es tan oscuro que no sabemos qué pensar de nuestro presente. Porque nuestra historia está teñida de sangre. Y no solo por la guerra civil. España es también la reconquista. Son los toros, es Puerto Urraco, es la Inquisición, es Alcácer, es Paracuellos, es Eta, es la Leymordaza, es la Semana Santa, es el 11M, es Miguel Carcaño y son los muertos en Guernica. En otros países, todo el mundo piensa que nos gusta asesinar aztecas y lanzar cabras de un campanario. Somos esos putos locos violentos. Si Estados Unidos es la tierra de las oportunidades, España es la tierra del... ¡Ven y te mato, hijo de puta! Porque somos demasiado pasionales, porque no le tenemos miedo a nada. Bueno, solo le tenemos miedo a una cosa, a nuestra bandera. España es el único país del mundo que tiene un problema de amor-odio con su símbolo. Porque, por un lado, hay gente lo suficientemente estúpida como para llamar facha a cualquiera que lleve la bandera. Y por el otro, se da la casualidad de que todos los que llevan la bandera son unos putos fachas. Yo no sé qué pensar de nuestra bandera. Porque, por un lado, a mí me gusta. Pero, por el otro, le han jodido el significado. Es como si te gustan mucho unas zapatillas, pero luego descubres que las llevaron puestas los de la manada. Yo ya no me las quiero poner. ¿Qué opinas, Jordián? Es que es verdad que la bandera de España es como tu peli favorita, pero que el tonto de la clase te dice ¡Buah, cómo me gusta esta peli! Pero que, de repente, el tonto de la clase son mogollón de idiotas que no paran de hacer el idiota. Así que habría que hacer un acto de reconciliación con ella. Así que, yo creo que si el próximo disco de estopa que sacan, la portada es solamente la bandera, con ese humilde acto, podemos volver a encontrarnos todos y decir ¡Buah, si está de puta madre! Y cuando la veamos una muñeca diremos ¡Le gusta estopa! En vez de decir un puto fachá ¡Le gusta estopa! ¡Le gusta estopa! ¡Le gusta estopa! Ser español es complicado, porque España está llena de contradicciones. Por un lado, somos un país muy hospitalario que acoja a todas las culturas, pero el único español negro que conoces es el negro del Club Disney. Y luego está la tradición de los toros, que todos la odiamos. Eso sí, el cubo del KFC de los viernes, que no nos lo quiten. Que una cosa es matar animales y la otra es matar animales y encima ser un facha. Eso sí que no. Y luego está el debate de la conquista de América. Por un lado, están los pesados que quieren celebrar que hace 500 años Colón masacronos indígenas para traer patatas fritas. Y por el otro, están los pesados que pretenden que los demás nos sintamos culpables porque hace 500 años Colón masacronos indígenas para traer patatas fritas. Por favor, dejadnos en paz los dos, pesados. Si de algo somos capaces los españoles, es de vivir en una eterna incoherencia. España es un hombre transexual que bota la falange. Somos incapaces de ponernos de acuerdo en nada, salvo en una cosa, en que no queremos estar de acuerdo. Y eso es lo genial de España. Que es un país que no sabe quién es, ni quiere hablar del tema. España es un niño pequeño que no quiere afrontar responsabilidades. España es ese amigo que no estudia, pero que tampoco trabaja. Que bebe demasiado, pero que le echa la culpa a los demás. Que no quiere hablar de la guerra civil, pero que está obsesionado con ella. Que un día es megafacha y al siguiente le flipa a Hempleiz. Que odia la corona, pero que no piensa hacer nada para acabar con ella. España, que se queja de sus políticos, pero que no quiere ir a votar. España es capaz de ser una cosa y de ser también la contraria. España no es un país, es un tío bipolar. Por eso, en España solo existen dos tipos de españoles. Los que odian demasiado a su país y los que lo aman demasiado. Y los dos están equivocados. Y los dos tienen razón. Porque España es preciosa y España es feísima al mismo tiempo. Porque es verdad que existe San Sebastián, pero también existe Ciudad Real. Y ser español es la hostia y es una puta mierda al mismo tiempo. Porque ser español es ser Rafa Nadal, pero también es ser José Bretón. Porque nosotros inventamos el futbolín, pero también el garrote vil. Porque ganamos el mundial, pero perdimos la guerra de Cuba. Porque somos trabajadores y somos vagos. Porque somos Europa y somos África. Porque somos capaces de lo mejor y de lo peor. Porque somos el único país donde te ponen tapas, pero el único en el que se hacen simpas. Porque somos el país que inventó... Aquí no hay quien viva. Pero también el que inventó la que se avecina. ¡Qué asco! ¿Qué opinas, Georgia? Por cierto, no sé si lo sabe la gente, pero José Bretón físicamente es clavado a Tom Holland. Pero clavado. Y al de Linkin Park un poco. A Spiderman. Nosotros aquí le podríamos haber hecho Spiderman, pero sería quemar el personaje. Así que tampoco hace falta. Y al de Linkin Park un poco se parece. Bueno, pero joder, el de Linkin Park ya no le importa. O sea, con todo el cariño, tal, ya no le importa a nadie. Pero me parece muy injusto porque en España la gente es muy consciente de los problemas que hay. Lo que pasa es que tampoco va a arreglarlo como a hacer un podcast instigando a la gente a arreglarlo. Así que eso es España. Un podcast gritando... ¡Pero entonces! ¿Qué es? Y no hacer nada más. ¡Pero esto! ¡Pero entonces! ¿Cuándo va a cambiar? Eso es España. Hay que tener plus ultra y que pongan... ¡Pero esto qué es! Pero no quiero ser reduccionista y meterme con España en general. Porque España es también las regiones que la conforman. Así que, ¿por qué meterme con España pudiendo hacerle un roast a todas sus comunidades? Esto es el Roast a España, comunidad por comunidad. ¡Un aplauso, por favor! ¡Sangre! 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 Es el último programa. O sea, si nos denuncian, que sea hoy. ¿Sabes? También te digo. Vamos con la primera. Canarias. Canarias está llena de canarios. Que son mitad personas, mitad latinoamericanos. Allí la gente vive feliz, jugando al diábolo, haciendo campanote y escuchando Mayumaná. No es que tengan una hora menos, es que necesitan una hora más porque están fumadísimos. Van en slow motion. De hecho, la policía canaria se ocupa exclusivamente de que a nadie le dé un amarillo. Ah, y la forman siete islas. La papa frita, la cochibamba, el gofio, la pegatina, la guagua, la malviviendo y la areucas. Creo que se llaman así, no estoy seguro. Vale, vamos con Asturias. Asturias es una comunidad autónoma creada a raíz del éxito de la serie Doctor Mateo. ¿Puntos a favor? El cachopo. ¿Puntos en contra? Melendi. Asturias es una cover de Galicia, pero reconozco que en paisajes Asturias tiene mejores gráficos. No acuerdas cómo son. Las actividades deportivas más famosas son el descenso del Sella y el descenso de Fernando Alonso en la Fórmula 1. Vamos con Castilla y León. Castilla y León es la cosa que tienes que atravesar para llegar a los sitios a los que de verdad quieres ir. Es el anuncio antes del vídeo. Si se pudiese le darías a omitir. Es una comunidad para mear y echar gasolina, nada más. Es mi sitio abandonado favorito. Tiene menos densidad de población que Facebook. Cada vez que beses a una persona puedes pedir un deseo. Y dicen que es la zona de España donde mejor se habla castellano. La verdad no lo sé. Os podría decir si es cierto si alguien tuviese dientes. Ahí se os lo podría decir. Pero... Vamos con Andalucía. Andalucía es Afganistán con duende. El día de Andalucía es el 28 de febrero. Pero tendría que ser el 1 de enero porque es cuando toda España está como ellos, tumbada. De hecho, el nombre Andalucía viene del árabe. Anda, acuéstate. Es más, en Sevilla hay un pueblo que se llama Camas. Esto es cierto. No vais ni a hacer el chiste. De Andalucía es el gazpacho, que es como el Bloody Mary. Pero si fueses andaluz y te diese pereza bajara por vodka. Allí celebra mucho la Semana Santa. Pero mucho. De hecho, me extraña que todavía ningún andaluz haya estrellado un avión contra las Torres Kío en nombre de la Virgen del Rocío. ¿Qué opinas, Giorgia? Muchas cosas. De Castilla y León te iba a decir que es verdad que parece que la gente no se acuerda de esa comunidad para nada. Pero si tuvieras que abandonar a un perro, ¿no sería el primer sitio en el que pensarías? Sí, la verdad que sí. Y por otro lado, si Bin Laden se hubiera ocultado en Chipiona, estamos de acuerdo en que todavía estaría diciendo y yo qué bueno de Office, viéndolo en su portátil. Un aplauso para Borrello. Vamos con Valencia. Valencia es un poco como si Italia fuese una comunidad autónoma. En Valencia hay mucho I más D, inundaciones más drogas. De hecho, Valencia es la cuna del 80% de la peña que salían callejeros. Su comida más típica es la paella, plato inspirado en el famoso emoji de la paella. Además, los valencianos son expertos en fabricar cosas que luego nadie quiere, como el turrón, los viceversos y el aeropuerto de Castellón. Vamos con País Vasco. La mejor táctica para follar en País Vasco es nacer en otro sitio. En País Vasco son muy típicos los pinchos. Los llamaron así para decir que pinchan algo. Y lo mismo con su playa más famosa. La llamaron La Concha porque es la única que han visto. ¿Sabíais por qué algunos vascos apoyan el independentismo? Porque el que no apoya no folla. ¿Ves por eso? Por cierto, en País Vasco hubo terrorismo. Recordemos que hubo una época en la que Fito sacaba discos. Vamos con Aragón. En Aragón tuvieron lugar algunas de las batallas más duras de la guerra civil, como la de Belchite o la de Búmburi contra las drogas. Una zona típica de Aragón es la zona de la depresión del Ebro, solo superada por la depresión que pillas cuando pasas por los monegros. También hay que resaltar Teruel, con 35.700 habitantes, cifra tan mierda que incluso será superada por las visitas de este vídeo en pocos días. Vamos con Murcia. En Murcia hay mucho movimiento, especialmente en Lorca. Pero lo mejor de Murcia es su comida, que siempre se basa en juntar las sobras de la nevera. Las marineras, el zarangollo, las patáticas con limón... Toda su gastronomía es la obra de un borracho que llega a casa a las 6 de la mañana. Los murcianos hablan muy gracioso, pero ojo, no es acento, hablan así porque hace mucho calor y no les está llegando la sangre a la cabeza. Y tienen el entierro de la sardina, algo que un vasco jamás sabrá lo que es. Vamos con Cantabria. El nombre Cantabria viene de latín y quiere decir tenemos anchoas y un casino. Cantabria tiene un territorio como la carrera del cántabro Eduardo Noriega, muy irregular. Es muy montañosa, es uno de los escenarios más difíciles del Call of Duty. Sus montañas aparecieron en el Paleozoico y las mandó construir Emilio Botín. ¿Qué opinas, Georgia? A ver, es que todos estos sitios, es verdad que a la gente no le suele interesar y no suelen tener muchos datos de ellos, pero es que cuando Dani Rovira hizo ocho apellidos vascos, lo siguiente que quedaba no eran comunidades, eran películas, eran secuelas. Claro. Y si directamente se ha pasado a ocho apellidos marroquíes, imaginaos lo poco que le importan a nadie para que no hayan hecho ocho apellidos murcianos. Vale, vamos con La Rioja. La Rioja es famosa por sus vinos y por patrocinar la adolescencia de Freuland. En la Universidad de La Rioja hay asignaturas como Fundamentos del Thunder Beach o Ciencias del Pome Otra Jefe. Ah, y aunque en Logroño hay aeropuerto, el avión más famoso es el que sufren los riojanos cuando se meten en cama un sábado y todo les da vueltas. Vamos con las Islas Baleares. El término balear viene del griego. Vale ya de tirarte por el balcón. De allí son las fiestas simicencas y alejos auras. Dos cosas que lo petaron en 2004 y luego no se supo nada más. Vamos con Castilla-La Mancha. La Mancha es tierra de Miguelitos y de localizaciones para programas rollo España Directo. Los manchegos son muy fiesteros. En La Mancha hay casi tantas verbenas como hijos con padres hermanos. También son famosos sus cómicos y sus navajas siendo exportados ambos productos en masa a los Opens de Madrid. Vamos con Cataluña. ¿Sabes esta gente que dice fulanito tuvo la mala suerte de nacer en España? Si hubiese nacido en Estados Unidos sería famoso. Pues eso es lo que cree Cataluña de sí misma. Cataluña es esa tía que dice es que a mí no me valoran y se tiene a sí misma de fondo de pantalla en el móvil. Es como esa persona que está buena pero que lo sabe y da como rabia. La capital es Barcelona donde tienen línea ferroviaria de alta velocidad nombrada así en homenaje a cómo se fue Puigdemont a alta velocidad. Las ganas de independizarse de los catalanes comenzaron hace millones de años cuando los españoles esclavizaron a los catalanes mataron a sus primogénitos y bebieron su sangre. Para los catalanes en la escala de opresión estaría ser negro, ser transexual y ser catalán. Pero el catalán no se cree mejor que nadie simplemente cree que merece un poquito más que los andaluces. Nada más. Vamos con Extremadura. No hay mucha población en Extremadura pero todavía hay menos dientes. Cuidado con sacarle una foto a un extremeño porque pensará que le ha robado el alma. Y no tengo nada más que decir Extremadura. Ni yo ni nadie. Vamos con Navarra. Navarra es famosa por los Sanfermines. El único de allí que no sabe lo que son los Sanfermines es Serafín Zubiri que es el único navarro que jamás debería correr en los Sanfermines. Y este es el único chiste que se me ha ocurrido sobre Navarra. Ahora, vamos con Galicia que por cierto se escribe Galiza si no te duchas y Galifornia si eres gilipollas. Los gallegos somos sosísimos. Si a un gallego le dices de follar te dice bueno y si le regalas 10.000 euros te dice bueno, me cunde. Hay muchos gallegos ilustres como Rosalía pero Rosalía la otra, la poeta, la mala ya lo sé, bajón. En los últimos años Galicia ha sufrido catástrofes como el accidente del Albia, el Prestige o el último disco de Iván Ferreiro. Aunque la gran tragedia de Galicia es nacer en Ferrol. Pero Galicia está llena de sitios muy bonitos como Pontevedra que huele a culo o Coruña donde quieren ser Madrid pero no pueden o Sanxenxo la Marbella gallega que se pronuncia Sanxenxo si votas a Ciudadanos Sanxenjo si votas al PP y Sanxenés si votas a la falange. Por cierto, una cosa ¿Qué coño os pasa a los de fuera cuando imitáis a un gallego? ¿Por qué coño siempre os sale el italiano? Buas noites soy gallego De eso nada eres Super Mario cabrón Oye gallego ¿Dónde está la chunta de Galicia? Que esa es otra ¿Por qué decís Shakira sin problema pero luego no sabéis decir chunta? Que parecéis el tío de la Renfe que dice Next stop a Gudiña ¡Qué asco! En Galicia son típicas las orquestas Panorama y París de Noya que recorren los pueblos en verano con sus bailes y cantigas de escarnio de maldicir pero lo que más nos gusta a los gallegos es Omar Montes Perdón que Omar Montes Omar Montes no le gusta a nadie Los gallegos tenemos fama de ser indecisos pero con lo único que somos indecisos es con Amancio Ortega Amancio Ortega es el hombre más rico de España ¡Es gallego! ¡Amancio Ortega esclaviza niños para hacer ropa ¡Es de León! No lo tenemos claro Por cierto ¿Sabíais que Gadis al revés es sidag? Da que pensar Esto es verdad ¿Qué opinas? Yo opino que deberíais estar contentos porque aparte de las tan sungueiras lo que sabemos que ha salido de Galicia es el Socas Franco Amancio Ortega ¡Tú cabrón! Quiero decir bastante que no tenemos puesto el foco en ese sitio que se está ahí quemando montañas y haciendo granjas de mejillones cabrón así que nos sale mal la X ¡Lo siento! ¡Venga! Un aplauso para ayer Y por último vamos con Madrid Para un madrileño el sistema solar se divide en Madrid y todo lo demás Un madrileño piensa del resto de comunidades lo que Penélope Cruz piensa de Mónica Cruz ¿Quién es esa? Para ellos el resto de España es tercer mundo Oye allí en Galicia vivís con las vaquillas dentro de casa ¿no? Que es rural todo macho Madrid es un niño que no sabe que es hijo único El madrileño es ese flipado por naturaleza ese tío ese fulano que en su bio de Insta tiene puesto de profesor sin vergüenza y que dice yo he estado puticluse pero solo mirando Es ese tío que cuando brinda siempre apoya y que dice ¡Fua! ¿Cómo están las amigas de mi novia? En Madrid hay expresiones típicas como mazo me renta o se le besa frío un euro Y las tradiciones típicas las tradiciones típicas en Madrid son ser la ista ir al Primark e ignorar al tío sin brazos del metro Se llama Almeida ¿Vale? Se llama Almeida Por favor Oye en Madrid no tenemos acento una polla De hecho hay tres Está el de Extraradio que es el de los jambos de otra comunidad hablan mazo mal es un canteo niño menudo nota los parguelas tronco vaya de fase tú Luego está el de los viejos de palillo el de a ver gilipichis dices tú que en Madrid somos unos chulos eso es porque te da envidia nuestra zarzuela y nuestro chotis de chamberí que te lo digo yo que es canela fina oiga y por último el mayoritario que es el de oye pero como sabes que soy de Madrid macho en que me lo has notado oye no me fastidies gallego si los madrileños no tenemos acentillo calla calla que este fin de me voy a la parcelilla en la sierra a comer olivillas yo que se ya ya oye yo ya no sé nada Madrid es una de las ciudades europeas con mayor proporción de zonas verdes especialmente en lavapiés donde es muy fácil que te ofrezcan verde la verdad entre los madrileños ilustres destaca Velázquez Manolito Gafotas y el Rubius la gastronomía madrileña es muy variada ofrece todo tipo de platos de película de terror como los callos las gallinejas y el papizza de las 6 de la mañana después de potar en la maravillas pero lo que más me gusta de Madrid es que los nombres de las cosas son súper castizos súper rotundos nuevos ministerios jardines del buen retiro Santa María de la puta cabeza vaya namings mientras los dices puedes notar el olor a ajo Madrid es una ciudad carísima los alquileres están como carrero blanco por las nubes a la altura de Claudio Coello más o menos y esto ha sido el Roast a España un aplauso maldita sea Roast a España Roast a España Roast a España ¿qué opinas, Giorgia? va a ser un misterio qué comunidad autónoma es la que más se enfade porque de repente dices Ceuta o sea, de repente ¡no lo hemos mencionado! y no es eso peor está todo dicho y por otra parte Madrid es verdad que es muy hostil tanto que por favor que esto ya se lo aprenda la gente normalmente todas las ciudades tienen un plato típico el nuestro es una novatada ningún puto madrileño se ha comido un bocata de calamares en toda su vida porque es asqueroso es broma no es típico joder no os lo pidáis no es nuestro dejad de pedirlo ya está todo eso ¿qué dice el chat por ahí? el chat dice con Cataluña podría haber sido peor está bien ya pero ellos ya le hacen bastante daño viviendo allí haciendo esas cosas Madrid con Z no tengo dedos no puedo trabajar el himno de Madrid hijos de puta no hombre no de Madrid al cielo tío es que hay un mogollón de gente diciendo el de no tengo dedos es que hay veces que no hay que leer el chat hay veces que el chat m.r hijo de puta el Rubius no es de Madrid es Andorra a mi me parece bien que todos los ricos de España y el mundo vengan a esta ciudad pero luego nos fijamos que Goico Grill nació en Madrid ¿vale? ¿de dónde se Rubius? es de Noruega los de Madrid estamos luchando para que los de Valencia Cataluña y Galicia y Andalucía no nos quiten el curro basta ya de esa puta mierda cojones pero no nos queda nada bueno vamos ahora a descubrir qué piensa de España nuestro público vamos con conociendo al público aplauso hola ¿qué tal estás? ¿de dónde eres? de Madrid ¿de Madrid también? sí vale ¿cuál dirías que es la comida típica de Madrid? no sabemos ¿quieres que te diga la verdad? yo sé cuál es la respuesta pero dímelo un bocadillo de calamares no lo es es verdad es verdad crees que es el bocadillo de calamares ¿sabes cuál es la comida típica de Madrid? del Pokémon porque aquí tenemos globalización ¿vale? lo siento por Andalucía pero aquí ha llegado eso eh ¿tú cómo estás? yo bien ¿de dónde eres? yo soy el único extremeño que ha conseguido escapar de allí ¿cómo lo hiciste? eh entreno ¿has pensado? ¿andaste hasta el final? andé crucé los bosques andaste hasta los lindes de Madrid y te caíste y te metieron dentro de unos guardias llegué a la M30 joder ¿cómo fue grabar Damer? cuéntanos algo del rodaje sufrimos sufrimos eh algo de Extremadura que te guste mucho que no lo tengan en el resto de España eh tranquilidad no te jode eh me habrías estar preguntando que dónde estás eh que no hay gente vale lo que más te gusta de España eh su gente que no somos franceses que no sois franceses estamos de acuerdo no somos franceses no somos franceses no somos franceses hola amiga hola tienes un collar increíble una M gigantesca claro ¿qué representa? representa la M de Madrid ¡ole! ¡sí señor! ¡bravo! la madrileña a lo mejor tendría que decir que soy francesa y todo el mundo eres francesa echadla del puto estudio no ¿qué es lo que más te gusta de Madrid? que no tiene el resto de España un poquito de nacionalismo que siempre viene bien en Cataluña encanta el metro ¿el metro? metro de Madrid es verdad que en otro sitio huele a culo y no te mueves igual y hay ratas y hay ratas no hablemos así los franceses otra vez por favor hemos cambiado de tema ya súper rápido vale lo que menos te gusta de España lo que menos me gusta de España el olor a ajo el olor a ajo no es broma pero eso es lo que dijo Vicky Beckham de España huele a ajo bueno a nosotros tampoco nos gusta la bulimia y la dejamos entrar yo que sé bueno no está nada más amiga como esta me veo muy contigo hola hola me has dicho que hoy es un día especial sí ¿qué día es hoy? hoy han pasado dos días desde mi cumpleaños ¿y cuántos cumplías? 22 ¡menuda mala idea! ¡menuda mala idea! bueno ahora sí todo el chai todo el mundo por una vez ¡compleaños! cumpleaños feliz cumpleaños feliz etcétera etcétera fuerte ¿cómo te llamas? se acabó la entusión cumpleaños feliz Dairache ¡bien! vale como es coge el micro como es tu cumple vamos a hacer una cosa que normalmente no hacemos ¿quieres preguntarle algo a David? y como le he puesto en esta situación de mierda no tiene más cojones que responder pues la verdad es que la primera vez que te vi que fue por Instagram de rebote pensé ¿de dónde ha salido semejante personaje? oh oh bueno eso no es una pregunta no soy experto en preguntas una pregunta es ¿por qué el puto pelo ese de travoltas y luego eres alternativo? eso es una pregunta y si no ¿por qué si yo soy la que viene al público he llegado antes que tú? ¡oh! para razón un aplauso para esta persona un aplauso bien dicho bien dicho efectivamente vamos a uno más ¿quieres hablar ¿quién quiere? ¿quieres hablar tú conmigo? ¿puedo venir aquí contigo? vamos a buscar un buen plano ¿queréis contestarme los dos? ¿qué camaradería? lo mejor de España por supuesto lo mejor de España ¿qué creéis que es mejor invento español? la fiesta directamente pero tú que vienes ya con dos tú ya que te has te has apretado frangélicos y has venido directos en directo y ahora el Jägger claro tío es un poco resines en los serranos y sus amigos el del taller está aquí cuando hay un capítulo de flashback te acuerdas como lo pasábamos y sabéis vosotros a tope de farlopa encima de la serraneta que era la furgoneta tú pareces el malo de John Wick 3 y el de los minios dilo todo también muchas gracias última vez que hablo con el público un aplauso para Jorge Yorio bien te ha habido un cumpleaños como que joder vamos ahora con entrevista un famoso aplauso entrevista un famoso ayer vino a vernos a doctor cerebrus un director de cine cuyas pelis son siempre diversión para el cerebro además es autor de algunos de mis cortos favoritos es una enciclopedia andante de cultura pop y además un orador espectacular quiero pedir un fuerte aplauso para Nacho Vigalondo aplauso y dentro vídeo sí señor que es lo último que te has comprado puede ser en Amazon vale digital vale inmaterial puede ser un PDF una bomber Resident Evil 4 remake mantienen el doblaje no no que es una pena hay una opción para escuchar la banda sonora del 2005 pero no el doblaje le han dado dignidad a la españita de Resident Evil 4 original de que estamos hablando porque claro es España sería cabezón de la sal de hecho porque es el norte es más Galicia es más Galicia es cancares cancas de morrazo por ahí puede ser eso es un pueblo donde matas a a una señora mayor con una escopeta de un tiro en la cabeza y recoges 500 pesetas del suelo hay algo miserable en ese juego pero yo creo que es mi juego o sea lo era ya es muy divertido el original por lo menos era muy divertido pero por hacerle un suplex a una yaya por las vueltas de una panadería es una pesadilla o sea han convertido un juego que era una verbena en una puta pesadilla o sea lo pasas mal jugando que es una buena noticia y he pensado mucho en por qué los mi género de videojuego yo creo que es el survival horror de toda la vida y llevo pensando últimamente en que en que joder hay un tipo de de artista o hay un tipo de gente del mundillo del espectáculo como podéis ser vosotros o yo que creo que nuestro género como artista es survival horror de la forma en la que vivimos aquí hay gente que es un first person shooter que va por la vida y nosotros estamos ahí como a ver cuántas balas tenemos se me ha roto un cuchillo tengo que coger otro vienen corriendo claro tengo que vender una pistola para que me dé tiempo a coger otra y creo que en esta mesa hay tres survival horror survival horror people lo digo en serio ¿cómo dirías que eres borracho? ¿qué tipo de borracho eres? autodestructivo gracias a Dios ¿no? para no caer muchas veces uno ya a estas alturas dice claro como ahora se destapa todo lo que uno ha hecho en el pasado y todas las tropelias que uno ha hecho ahora digo gracias a Dios que soy tan profundamente autodestructivo y que las peores hostias son las que me pego yo o sea que no que no soy invasivo o sea que igual soy un poco igual soy un poco payaso y ser un poco payaso es un poco invasivo porque quieres llamar la atención cuando estás muy borracho pero al menos no estás intentando conseguir nada de nadie además de su atención cosa que en el momento eres un poco inconsciente pero el día siguiente es como uff que alivio que alivio que soy lo peor que me pasó a mí que alivio para los demás que alivio la personalidad que tengo es un poco hombre claro sí sí yo creo que soy como socialmente muy tímido he dicho ¿cómo es posible que claro que incluso completamente pedo como que sigas siendo un poco tímido ¿sabes? como que en vez de intentar comer la oreja a alguien igual rompo una luna ¿sabes? una luna no eres una persona me cuesta menos y al día siguiente llamo a todo el mundo para disculparme incluido al dueño de la tienda creo que te van a traer un café creo que tenemos algo para ti podemos seguir mientras yo voy a aprovechar el café que te estamos sirviendo para hacerte una pregunta yo no tengo muchas preguntas pero todas son importantes y yo tengo una que es que me hace mucha ilusión hacerte la que es ¿qué opinas de John Wick? como persona no con las películas como persona no entiendo que hablas de las películas hombre evidentemente porque además ahora sale la 4 que en mi opinión no sé cómo de ofensivo es esto a lo mejor no sé qué opinas es cine en mayúsculas no tenéis un problema con John Wick a partir de la primera o sea que yo digo la primera es alguien dice vamos a hacer una película en la que a Keanu Reeves le matan el perro y él mata a todos los responsables ¿no? esa pureza diamantina se alcanza pocas veces y es una película donde técnicamente el malo es él ¿no? quiero decir no debería a partir de un momento dado ¿no? para evitar un genocidio ¿no? reflexionar sobre las causas que son puramente emocionables ¿cuántas discotecas han sido broteadas por mi culpa? entonces viernes 13 tú le das la vuelta a viernes 13 la cuentas desde la cabeza de Jason y está justificado que él esté matando bañistas porque le hicieron una putada de crío no me acuerdo cómo era eso ¿no? los slasers es un tío matando mucha gente porque él tiene sus motivos entonces si en vez de John Wick en el centro de la película pones a uno de los malos un señor que se llama Gonzalo ¿no? que emigró a Nueva York de crío y que ha encontrado su trabajo en la en la mafia esta y que gana su vida humildemente tiene un gran corazón o sea es un gángster no quiere hacer eso es un gángster pero pero el tío consuela a la persona dolida a su alrededor y tal imagínate la película de Gonzalo que el tío oye le llaman por teléfono y le decían no tío estamos muriendo todos porque hay un puto loco pero que le hemos hecho no no que no sé quién uno de nosotros no sé ni quién fue se cargó al perro no sé mitad de qué pero le cargó se cargó el perro y dice el tío bueno pues no sé pues habrá que pues no sé que alguien razone con él y dice no paso te llamaba para que tú para que tú hables con él y tal y entonces Gonzalo con la mano temblorosa está esperando el momento en que llegue John Wick y claro cuando aparece John Wick no da tiempo ni a decir un fonema la cabeza reventada es uno es uno de los que ha muerto detrás además no entiendo nada antes era Neo ¿por qué lo haces tan ahora mismo os pongo la película y paramos un fotograma y yo ese es Gonzalo un tío con la cabeza reventada pues esa cosa mágica que tiene John Wick ¿qué es para ti una persona estúpida? una persona que no se atreva a vivir perdona que asco que asco es que tengo ese talento para dar asco yo sé dar asco o sea yo cuando quiero dar asco veo a la diana ojalá en todos los aspectos de la vida yo acertarla de esa manera vale en los Oscars cuando te pinchaba la cámara hiciste un homenaje a Chiquito de la Cazada esto por qué qué tipo de o sea literalmente te pincha la cámara y haces a where it can't the moment in the night o sea esto era una especie de apuesta me hizo ese vídeo mil millones de veces no había ninguna apuesta pero yo pensaba la posibilidad ínfima de que algún día conociera a Chiquito y poder mirarlo a los ojos ¿llegaste a conocerte? no no ¿cuál es la cualidad más común de los directores que más asco te da? la foto con la cámara porque tú en un rodaje tú estás en el monitor y el operator de cámara está con la cámara entonces yo me imagino el momento en el que viene el fotógrafo de prensa y dice ¿puedo hacer una foto? y tú mismo dices sí, sí un segundo entonces te levantas de la silla te acercas a la reflex y te pones así imagínate también habrá mucho de foto con claqueta que es el equivalente a la foto de cómico de señalar te iba a decir si esa es la equivalencia a la foto de cómico de manos de mago claro ya, ya, ya con una claqueta mirando por el visor de la cámara con una claqueta bajo el brazo y una boina y una boina y una boina delante de una cámara no, no, no ah, entonces sí sin esto no, no o sea, esto no es un Black Mirror no es un chantaje no, ya la estás arrestado no, no, no esto es claro, claro te pagamos un dinero desmesurado una cantidad de dinero abrumadora va a llorar pero no se va a acordar claro bueno, creemos y no va a haber secuelas físicas no lo sabemos a lo mejor le duele el brazo diría es que hay un bebé claro, no se acuerda de nada no, pero igual o sea, sí existe la posibilidad de que tú le generes un trauma ahora, nunca ese bebé se va a acordar aquí nadie es padre a lo mejor de repente con 25 años dice Nacho Villalón no me pegó con tú por ejemplo si eres padre vale no, yo no creo y tienes y tienes a tu bebé ¿no? le tienes aquí y tal ¿tú te haces una paja? mhm hombre, yo he tenido gato como si hubiese un perro no, claro dices esto no pero incluso imagínate que lo tienes quiero decir imagínate que estás porque no en un momento dado como que hay un momento en que estás durmiendo al bebé estás solo sí, sí imagínate que hay una pantalla se está emitiendo algo insinuante y no o sea más imágenes de bebé sí y todas y todas las cunas de la habitación se han hecho astillas vale, por último vamos a jugar a yo nunca que entra a la botella un aplauso vamos a ello yo nunca he sido denunciado por la productora de Godzilla me estás llamando la productora de Godzilla era mi padre ¿no? es matizable es matizable pero me lo veo técnicamente yo no técnicamente yo no fui denunciado como sobreactuando la borracha no, como haciendo de repente ahora un momento airbag como de gente muy borracha no, que no fue técnicamente a mí sino que fueran los responsables bueno, en fin explicar esto pero no te mola que en cierto punto haya sido Nacho Vigalondo contra Godzilla porque la contra conja a mí me gustó yo nunca he sido guionista de gran hermano bueno bueno, bueno ¿quieres que yo no beba? aunque, aunque aunque no es exactamente o sea, lo que nadie sabe realmente lo que consistía eso yo no hice nada me está volviendo a una velocidad de vértigo ¿por qué? porque a visión ¿quién podría ponerle a la mitad? de vértigo no, que no era escribir como tal como escribir los guiones de lo que hacen y dicen y no, que era una cosa un poco más aburrida entonces has bebido una de más puedes en la siguiente te la voy a poner en medio porque tú hacías el cargador así que te pongo la mitad de balas ¿qué sentido de espectáculo es este? ¿te habéis invitado a un viejo borracho? es que además he confesado que no me acuerdo la última vez que lo he mirado o sea estoy confesando que tengo poca vida social que no me acuerdo de la última borrachera como que evocando tiempos pasados nosotros darnos más pero no soy no soy un hombre rehabilitado o sea que no soy alguien como que como que ha sufrido como que ha tocado fondo y ha rebotado claro soy una persona como que se le ha olvidado salir por ahí yo no he dejado de beber porque realmente me hicieron daño el alcohol de hecho he hecho de menos estar pedo sin venir a cuento y sin haber cenado y con mis amigos los survival tenemos un baile los survival yo nunca he sufrido amnesia ¿sí? esto ya no con tú ¿ah sí? así que bebe que también tienes así funciona así funciona la amnesia lo siento amigo te sirvo te brindo si he sufrido amnesia ¿sabéis sabéis en qué circunstancias? comentaselo a los survival con tu puta madre de repente se vuelve loco el chiste de decir no me acuerdo pero creo que lo he notado muerto ya estaba muerto en mi boca antes de salir eres un mago el doctor tiene una mala noticia has sido un mago a punto de sacar una paloma que iba a caer así vale ya por último yo nunca he visto aquí llega con demor el pecador de la pradera me encanta el alcohol pero no pero ya ella del viernes perfecto quiere yo hacerte una pregunta con mesura con la seguridad que merece porque es una pregunta con tiempo y potencia vuelves a nacer ¿vale? mismo pueblo misma vida mismas decisiones pero puedes elegir en todo y esto no te va a afectar tal vez positivamente puedes elegir otro acento ¿no es la pregunta más gilipollas que te han hecho un rollito más andaluz un elegante argentino en momentos como este misterioso italiano la respuesta más honesta te la daría si si el cine tuviera un acento propio porque ese sería el acento que me gustaría haber tenido el asco máximo el asco máximo sabemos si llegó a casa bien no lo sé lo que hemos descubierto es que es como si el Hulk de Mar Rúfalo saliera por malasaña en realidad es un animal totalmente fulanos y fulanos y fulanas si queréis la entrevista completa estará disponible en unos días en el canal de youtube de directos en directo vamos ahora con mierdas muy rápidas aplauso vamos con la primera empezar a quedarse calvo empezar a quedarse calvo no es el momento en el que descubres si vas a evolucionar en Guardiola o en Pepe Villuela porque solo hay esas dos posibilidades solo existen esas dos opciones desde que nacemos estamos condenados sin saberlo a ser calvo feo o calvo guapo no hay término medio y no lo vas a descubrir hasta que se te caiga el pelo en plan Kinder Surprise todo hombre hasta que se queda calvo es el calvo de Schrödinger y al hilo de esto ahora con los implantes de pelo a la larga no es casi peor tener buen pelo o sea yo es posible que tarde bastante en quedarme calvo igual este pelo me dura hasta los 50 o hasta los 60 si todo va bien y cuando eso pase todos mis amigos ya se habrán puesto pelo en Turquía y sinceramente con 60 años aunque me quede calvo no me veo a mi mismo poniéndome implantes y eso quiere decir que habrá una época en mi vida a partir de los 60 que yo pasaré a ser el calvo de mis amigos todos mis amigos serán señores de 60 con melenas negras y yo seré Pepe Villuela y me dirán David calvo de mierda ¿quién tiene tu P ahora? prueba a peinarte la calva hijo de puta que se te ve el cartón mortadelo así que médicos que ponéis implantes de pelo a muerte con que le pongáis pelo a los calvos pero a partir de los 60 que se caiga por favor que tenga caducidad metedle obsolescencia programada eso por favor Jorge ¿qué opinas de esto? yo creo que ahora estamos viviendo una época en la que los dientes te los puedes arreglar el pelo te lo pones ácido hialurónico tal un montón de cosas y estamos en la primera vez que si quieres lo único que te envejecen son los huevos porque no hay nadie metiéndose en esa operación y hay gente que parece que tiene 23 años pero tiene los huevos de Dorian Gray porque envejecen por él tío es verdad y de cara parece que acabas de ir de la uni y tiene dos lonas tío para dos nueces así que por favor que se pongan con eso que también envejecen totalmente joder que luego hay que salir a hacer cardio y te das en las rodillas ¿qué dice el chat? el chat está diciendo Jason Statham el mejor calvo hombre en la cúspide de la pirámide claro calvo tarde mejor ser calvo que tener mullet eso es verdad el mulet ¿no? el mulet que yo no entiendo si la gente ya no vive en caravanas ¿por qué tiene todo lo malo de vivir en una caravana? si ya he salido de ahí vale más cosas he descubierto dos cosas sobre las chicas la primera es que todas las tías del planeta absolutamente todas en el fondo de su corazón en el fondo de su alma creen en el horóscopo si una tía te dice que no cree en el horóscopo está mintiendo da igual que te encuentres a la tía más científica e incrédula del mundo que si le dices que eres piscis te dirá ¡lo sabía! ¡lo sabía! hay dos tipos de tías las que te dicen yo creo en el horóscopo y las que te dicen yo no creo en el horóscopo pero me divierte esas son las peores porque son las que compran todo el pack el pack de carta astral cienciología y suicidio colectivo cuidado con esas y la otra cosa que he aprendido sobre las chicas es que cuando salís de fiesta juntas siempre hay cinco minutos en los que sois lesbianas de pronto no sé qué coño pasa que ponen lo que pasó pasó de daddy yankee y empezáis a miraros muy de cerca a bofetearos el culo y a perrearos de forma salvaje la una a la otra yo no sé vosotras pero cuando en una discoteca suena George Michael yo no le como la polla a mis amigos como mucho les digo oye si no te has pedido otra copa ¿qué hace ahí este cubata? o les digo que no me enteré yo que ese culito pasa hambre y les doy un cachete y luego enterramos nuestra homosexualidad bajo siete mil capas de ironía y no volvemos a hablar del tema nunca más ¿qué opinas de esto? la verdad es que no me veía yo a daddy yankee haciendo palanca para sacarte del armario pero quién iba a saber quién iba a saber que se fuera a hacer por cierto del horóscopo hace poco salió que había otro signo del zodíaco que había gente que era ofiuco no se lo viste y que dijeron no ahora también sois ofiucos y esta gente dijo vale así que yo digo vamos a ver si lo que teníais guay chamanas de palo es que no teníais iglesia quiero decir si hacéis caso a que de repente meten una actualización a vuestra fe lo que sois es católicas cutres claro y los católicos tienen monasterios vosotros tenéis tiendas de incienso joder así que elegid el caballo ganador que ese no es totalmente ¿qué dice el chat por ahí? dicen aquí lo que ya sabemos que es que otra vez tocando un nicho ¿qué es una mujer? no me suena es que tú también te estás viendo unas cosas más cosas el otro día actué en Valencia y después del bolo fui con unos amigos a un garito y estaba hablando con una amiga y me dijo tío mis putos amigos están riendo de ese chino y pensé joder que mal que racistas y entonces me giré hacia ellos para ver a la persona asiática de la que se estaban riendo sus cabrones solo por el hecho de ser asiática y lo que vi, os lo juro, fue un chino haciendo ¡achin chon 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 chon! Os juro por Dios que lo que estaba haciendo ese chino era eso. No estoy tirando del estereotipo ni riéndome de él. El tío estaba literalmente estirándose los ojos y diciendo ¡achin chon 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 chon! No sé por qué estaba haciendo eso, pero parecía que el tío estaba intentando ser lo más racista con su raza posible. Solo le faltaban unos palillos y decir ¡me gusta comer cheldo aquí dulce! Os lo juro, o sea, ese chino estaba siendo más racista con él mismo que cualquiera de nosotros. Parecía que nos estaba poniendo a todos a prueba a ver si éramos malas personas. Y luego os juro que cogió un cuenco de arroz y se embarcó hacia la ruta de la seda y no lo volvimos a ver. ¿Qué opinas? A ver, cuidado con los que dicen no, esta persona está siendo racista y con los que acusan a la gente de... ¿cómo se llama? Cuando te quedas apropiación cultural porque luego no distinguen una puta cultura. Que luego están los americanos que están diciendo no hagan nada que sea apropiación cultural ven a un chileno en un rodeo comiéndose una arepa y dicen ¡eh, no te rías de Portugal! Así que cuidado con acusar de nada. Es verdad. No saben. ¿Qué dice el chat? ¿Sabrá el chat lo que es la apropiación cultural? El racismo, mira, es que este es el problema de nuestra gente. El racismo es una muestra de respeto máximo. No lo es. No representas a nadie. ¡Cállate! Que íbamos muy bien y lo estábamos haciendo muy bien. ¡No lo es! ¡Joder! El buen autodescarnio. ¿Era el chino del bar de Franco? Claro, es que ese sí que... ¿Cómo es de si se puede? Ese vive en performance. Ese se permite racismo. La verdad que tiene cojones. Irte de China, una cultura milenaria increíble, todos los diez anillos, su puta madre. Sales de allí y dices, a ver, ¿qué es lo que más me ha flipado de España? ¡Franco! Le voy a hacer un bar... Llamó al hijo Franco. Llamó. Llamó al hijo Franco. ¿El hijo se llama Franco? Ah, creía que llamó al hijo de Franco, en plan, para retarle. He visto esas pelis y le gana se queda con todo lo suyo. Son increíbles. Vale, vamos ahora con lo que estabais esperando. La sección de Georgia. ¡Otro aplauso, sí, señor! La sección de Georgia. A ver qué mierda traes hoy, Jorge y Georgia. Bien. Hoy vengo a intentar llegar al público de la tele. Por cerrar. Estamos ahí casi. Es el que no tenemos, pero no el de la tele que está viendo la tele, sino el de la tele que creció viendo la tele y ahora ya no ve la tele. O sea, gente que está muerta. No, 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 al revés. Nosotros. Porque esa es toda nuestra generación. Gente que cuando crecía se sentaba en familia a ver qué gracietas tenía Andreu Buenafuente para contarnos. Y ahora han descubierto lo que es Netflix y están viendo Sexo Vida y no han vuelto a poner un canal de televisión y ya no saben ni qué echan en Telemadrid. Y la gente de Madrid no sabe qué echan en Telemadrid. Y es curioso porque al final todos los cómicos tienen su camino, quieren hacer cosas, no sé qué. Pero al final todos quieren acabar en la tele. Sí. Porque la tele es donde quiere acabar todo el mundo. El dinero. Y la tele mira por encima del hombro a los demás medios bajo dos cosas. Lo primero, que saben que pagan mejor. Y dos, que los medios generalistas se hacen los tontos con las audiencias. Porque si te fijas, la tele nunca te ofrece cifras de cuántas personas lo han visto. Lo hacen porcentajes. Un 4% ha visto Aida. Un 5% ha visto tal. La radio, cada X meses, sale LGM y tenemos que creernos que 3 millones de personas han escuchado un programa de radio en el que la gente no se sabe ni cómo se llama el presentador. ¿Por qué lo dan de esta forma tan sesgada? Porque tiene que ser muy humillante ser un medio en el que hay tanto dinero en publicidad y que luego y yo, Juan, jugando a SREC, te follen visitas. Joder, escupiendo facts, ¿eh? Así que... Madre mía, un aplauso para las verdades. Ocultamos las views. Sí, señor. Ocultamos las views y así parece que hay gente viendo la vuelta 25 de la que se avecina en FDF. Así que, bueno, y luego todo el mundo está diciendo, los cómicos luego dicen, no, pero bueno, estás leyendo un programa muy guay, te estás currando el TikTok, no sé qué. Nos la suda, gente, nos la suda. O sea, a todos los cómicos nos la suda. Queremos tele. Pero ¿sabéis qué pasa con la tele? Que en la tele ya no se la juegan, solo hay ahora mismo dos lados. Y es moralismo salvaje y, por otro lado, la gente más horrible del universo, soltando las cosas más horribles del universo. No quedan cosas entre medias. ¿Es eso porque no hay guionistas increíbles en España? Sí los hay. Hay en España gente bastante increíble en España. Pero, por encima, suele haber gente que sucurro, es decir, esto no me vale porque no se la quieren jugar. Y como no se la quieren jugar, Mario Vaquerizo está haciendo tartas, persiguiendo toros, saltando un torno, molestando gente, tirándose de una piscina. Mario Vaquerizo está a sacar un programa de golf y uno de tenis de tener más programas que Super Mario. Está viviendo exactamente las mismas aventuras. Así que en la tele, ahora en unos años, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? Porque luego los jóvenes se van a Twitch. En la tele solo van a quedar estos dos medios, los mega moralistas y los que son asquerosos. Efectivamente. ¿Y cómo va a evolucionar en esto? En que se van a juntar. Y de repente toda la tele va a ser juntar a famosillos de segunda, en programas medio moralistas, para que algún cabrón que hace trending topic te suelte burradas. ¿Y quién tendrán de presentador? Pues un famosillo que ha ido en desgracia, como por ejemplo, Flisby. Y esto lo tenemos. Así que por favor, ¡dentro vídeo! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Es otra cosa. Bienvenidos a Gameplay. Es un espacio para el debate entre la gente con pinta de haber estudiado bachillerato de artes. Como saben, cuando en 2047 se descubrió la vinculación de Inés Hernán con la Mara Salvatrucha, le quitaron el programa. Y ahora lo presento yo, Flisby, el amigo de algunos niños, el de los divertidos experimentos. El tema de hoy es, ¿son los árboles los nuevos gays? Porque la derecha quiere acabar con ellos. Y para este debate nos hemos traído a un hombre árbol bisexual, Scopity Macopity. Bienvenido. Mis manos son ramas. Con Duncan Cuarta, que la tenemos, populista. Y a una chica con el pelo azul, que no puede faltar en ningún debate. El hombre árbol me ha dicho cosas horribles en Camerinos. ¡Esa zorra está mintiendo! ¡Cállese al busto! A la salida te apuñalo. Bueno, y como es tradición, hemos traído también al hombre más facha con tiempo libre que podía haber. Que no lo llame en matrimonio. El debate aún no ha empezado. El debate aún no ha empezado y no es matrimonio. Ambas cosas son ciertas. Pero, 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 esto es una vergüenza. Este Gominitas, ¿qué es, qué es, qué? Es, comeme el culo, caralíques. ¡Orden en la sala! Te voy a apuñalar a ti también. Y hoy estamos de estreno porque tenemos dos nuevos colaboradores, Chanclas y Pochanclas. Es compañeros míos de un antiguo programa de una colonia de insectos caída en desgracia. ¡Bienvenidos! ¡Hola, niños! ¡No gobiernan rojos y mariquitas! ¡Cállate, Chanclas! ¡No me dejan decir lo que pienso! ¿Lo estás haciendo en televisión? En mi libro, Pochanclas, una vida siguiendo al Socas, ¡sólo hablo factores! Pochanclas, nos van a volver a despedir. ¡Cállate, Chanclas! ¡Me odias porque a mí no me ha abandonado mi mujer! ¡Retíralo! La cangrejera esta es un misógino. No pienso hacer la fotosíntesis con esta facha aquí. ¿Pero a quien llamas fascista, chopo de mierda? Si es que todos los rojos sois iguales y me tenéis hasta los mismitos cojones. ¿Pero qué estás diciendo? Mira, este es todo el día en los parques y tú con el... ¡Ponte el pelo normal! ¿Pero por qué le llevas a tú? Un momento, me dicen de realización que tenemos un vídeo que poner. Bueno, chicos, ha llegado a mis oídos que estáis haciendo una réplica absolutamente burda, vulgar, compuesta por esas pequeñas basurillas bastardas llamadas David Suárez y Georgia, que se piensan que como soy sencillamente amable no os puedo sacar los ojos con estas dos manitas que tengo y sencillamente que tengo. Y sencillamente vengo a deciros que si me entero de que me destripáis otro formato, voy a daros tal cantidad de hostias que os voy a desencoadernar. Espero que os haya quedado lo suficientemente claro, porque yo es cierto que no tengo tanta retórica como tienes tú, David, pero lo que tengo son puños y clenchas. ¿Qué te parece? ¡Dadubidub dab durururap! ¡Que te jodan! Vaya, pues yo así ya no sé si quiero seguir con esto, no estoy en el mood, no tengo buen cuerpo. Salvo para hacer publicidades, ¿ha pensado en comprar un skimmer de piscina? Es el mejor lugar en el que encontrar una culebra en agosto. Perdona, perdona, ¿puedo ir al baño? Es que soy de cacacaduca. ¡Mejor vete a la mierda! Bueno, así que… Un aplauso para Jorge Yarnia. Y para mí es Hernán y para toda esa gente que no sabemos quiénes son. Sí, si esta es la tele del futuro, llamadnos, sabemos hacerla, joder. Efectivamente. Un mal guarullo es algo que sabemos hacer, así que… Tele, estábamos aquí todo el rato. Nada, y hasta aquí, lo que tengo yo que decir, entiérrenos en dinero por una tercera temporada. Esta ha sido en directo, un aplauso para Jorge Yorja, para Doctor Cerebrus, para Juanfra Miguel, para Martín Milone, para La Santa, para Cristina Galán, para Ignacio Sánchez de Bustamante, para Albaragón, para Lucia Pardavila, para Javier Duc y para este público increíble. ¡Adiós! ¡Que os voyen a todos! ¡Que os voyen! ¡Que os voyen! ¡Que os voyen! ¡Que os voyen! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Que os voyen! ¡Que os voy! ¡Que os voyen! Gracias por ver el video.